A mi me llaman el crío yo como cachapa en Budare Tengo raza de guajiro, de yaruro y de panare Las mujeres se divierten cuando escuchan mis cantares Ven un grito en San Fernando y retumbe en Casanares Aquí voy si no me caigo y ojalá que Dios me ampare Cuando me paro en el arpa no hay coplero que me azare Caudeloso ribarao que pregúntale el cabullare Porque el llanero más guapo lo asusta una mapanare Y el pájaro con libría huyenta a los chiriguares Cuando estoy enamorado dificulto que me bare Mi caballo no se atoya ni mataje y esmanare Yo no ando pidiendo fiao ni calentando Budare No ando pidiendo fiao ni calentando Budare A mi me dicen el crío yo porque cargo mi arrebiate Una saga de enlazar y un cuchillo matahuate No le tengo miedo a muerto ni le huyo a disparate Y al mismo toro padrote coleando le doy combate Cuando una mujer me gusta Ahí mismo le pido empate Y si me dice que no Mi alma se vuelve un desastre Llorando es que soy bonito así el guayabo me mate Porque por una mujer me arrodillo en cualquier parte Así la gente me diga que estoy loco de remate El dragaflor y amarillo y moraduela pa' mate Un llanero como yo que en la sabana se bate Cuando no hay carne en la vara es que mi perrito late No hay carne en la vara es que mi perrito late Gracias.